Bienvenidos a esta sesión Esquita Pena para Adoloridos y Adoloridas del Corazón. Yo soy Caro Molina, la rancherita de Chile, junto a mi banda La Ranche Bang. Pal de esquí de esta canción. Pal a Dios, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso fue al dolor, donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblada para mi corazón, solo es un escalar. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Por eso fue al dolor. Por eso fue al dolor, donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que me vas a ver doblada para mi corazón, solo es un escalar. La tempestad, la tempestad, la tempestad, la tempestad pasará. Y al despertar solamente serás, si piensas que sin ti voy a morir. Hace tiempo que tú ya no vives en mí. Hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblada para mi corazón, solo es un escalar. La tempestad, la tempestad pasará. Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Todo se termina como comenzó, solo cambiamos sola por adiós. Y tú cargando todas tus maletas. No me dejes nada, por favor, llévate todo hasta mi corazón. ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso, amor y la traición, me duele más que tu silencio. ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime, si vas a volver algún día. Si espero me doy por vencida. Si mato de un golpe este amor, este amor. Dime, si dejo una luz encendida. ¿En algún rincón de mi vida? ¿O dejo apagar la ilusión? Dime, por favor, si mato de un golpe este amor. ¡Ay, chiquitito! ¿Cómo me duele? ¡Ay! El beso, amor y la traición, me duele más que tu silencio. ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime, si vas a volver algún día. Si espero me doy por vencida. Si mato de un golpe este amor, por este amor. Dime, si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida. ¿O dejo apagar la ilusión? Dime, por favor, si mato de un golpe este amor. Dime, por favor, si mato de un golpe este amor. Dime, por favor, si mato de un golpe este amor. Por ti, dejé de hacerle gestos al tequila. Me hice una experta en la bebida. Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro. Por ti, mi orgullo sea bueno en una botella. El cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Borrachada de amor, de bar en bar me voy bebiendo tu recuerdo. Perdiendo los modales y el dinero. Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Borrachada de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te envió. Y yo que solo tengo, devoro este loco corazón. Que me borracha de amor. Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella. El cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Borrachada de amor, de bar en bar me voy bebiendo tu recuerdo. Perdiendo los modales y el dinero. Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Borrachada de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te envió. Y yo que solo tengo, devoro este loco corazón. Borrachada de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te envió. Y yo que solo tengo, devoro este loco corazón. Que me emborracha de amor. Podrás decir que fue un fracaso, hasta negar que lo intentamos. O dime acaso si no te gustó, cuando te hacías tremecer entre mis brazos. Te está fallando la memoria, lo que juraste ahora lo ignoras. ¿Cuál era tu intención, si no era por amor? Porque diablos me tocaste el corazón. Supiste hacerme mal, mataste de golpe todos mis sueños. No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo, para después abandonarme en este infierno. Supiste hacerme mal, me diste directo a mi lado izquierdo. Te felicito pues tu plan salió perfecto. De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento. ¿Cuánto se olvidaron de ese amor, eh? Te está fallando la memoria, lo que juraste ahora lo ignoras. ¿Cuál era tu intención, si no era por amor? Porque diablos me tocaste el corazón, supiste hacerme mal. Mataste de golpe todos mis sueños. Mataste de golpe todos mis sueños. No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo, para después abandonarme en este infierno. Supiste hacerme mal, me diste directo a mi lado izquierdo. Te felicito pues tu plan salió perfecto. De haberte amado no sabes cuánto. Si se han arrepentido alguna vez, ¿cierto? Me arrepiento. Me arrepiento. Mostre la memoria Me arrepentido gun! No sé Çünkü mi Dios esta vez. De haberte amado no sabes bené горr식. De haberte amado no sabes qué sabe mi Dios. Digo exagero, esto es más que bonito Daría lo que fuera por amanecer a tu lado Y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste, pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día De donde sea que voy, tú estás aquí a mi lado Basto con recorrer las curvas de tus labios Arder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Y es que te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecto en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento viva Y estoy segura que somos almas gemelas Si me dices que sí, sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesta a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro No sé lo que me hiciste, pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, tú estás aquí a mi lado Basto con recorrer las curvas de tus labios Arder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Y es que te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecto en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento viva Y estoy segura que somos almas gemelas Si me dices que sí, sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesta a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesta a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Esta es una canción clásica Paloma Negra Ya me cansé de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran tus amigos que te vas Hay veces en que quisiera mejor bajarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero tus ojos, mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño como la aurora te vuelve a buscar Y agarraste por tu cuenta La parranda Paloma Negra, Paloma Negra Paloma Negra, Paloma Negra Paloma Negra, Paloma Negra Paloma Negra, Paloma Negra, Paloma Negra Y ya no juegues con mi honra barrandera Paloma Negra, Paloma Negra Si tus caricias han de ser mías de nadie más Y aunque te ame con locura, mejor no vuelvas Paloma negra, tú eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza, que me estoy muriendo por irlo a buscar Cuando se te arranca el condenado con los amigotes Y agarraste por tu cuenta la parranda Paloma negra, tú eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza, que me estoy muriendo Pero qué tonta, me estoy muriendo Por irlo a buscar ¡Ese grito! Este amor apasionado Que anda todo alborotado Por volver Y voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Yo sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón Yo le hago caso al corazón Y me muero por volver Juntos a ver Y volver A tus brazos otra vez Yo llegaría hasta donde estés No sé perder, no sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Ay, arrepentidos! Así te arrepentiste, chiquitito Nos dejamos hace tiempo Pero te llegó el momento De perder ¡Cóis! Y tú tenías Yo le hago caso al corazón Y me muero por volver ¡Ahora sí todos! Y volver 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 A tus brazos otra vez Yo llegaría hasta donde estés No sé perder, no sé perder Quiero volver, volver Y aquí tu patrona pa' que vuelvas Volver 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 Empezamos sufriendo, adoloridos Así ya desgarrados Despechados Despechados Pero por supuesto Después volvimos al amor Y esto tiene que terminar una fiesta Yo quiero que me acompañen con esas palmas Porque esto es norteño Y ahí sí que va el sombrero tejano En el norteño Vámonos Cuando quieras Arriba Arriba ¡Ajá! ¡Ay! Pueden bailar, ¿eh? Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia Que es Guadalajara Muchacha bonita La perla más cara De todo Jalisco Es mi Guadalajara Y le gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma Sus lindas canciones Gasgabeles que suenan Esos guitarrones Pa' echarme un tequila Con los valentones A ver si se lo pueden conmigo ¿Cómo dice? Ay, 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 ay ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, uy! Jalisco No te rajes Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pa' echarme este grito Qué lindo es Jalisco Qué lindo es Jalisco Palabra de honor Abrir todo el pecho Pa' echarme este grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor Y arriba Y arriba son manitos Y ese grito Las mujeres en Jalisco primero Lo mismo en los saltos Que allá en la cañada Que allá en la cañada Por una morena Echar mucha bala Y bajo la luna Cantar en chapala Las mujeres en Jalisco Las mujeres en Jalisco primero Lo mismo en los saltos Que allá en la cañada Muchachas bonitas Re chulas de cara Así son las hembras En Guadalajara Conmigo, a ver Quiero escucharlos Ay, 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 ay No, 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 no se escuchó No, 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 no Falta, falta algo ¿Qué te parece, ah? Falta algo Salud, salud Los músicos son los únicos Que no toman Cuando están tocando Después se les quitan Como siempre Ay, 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 ay Ah, los pillen, los pillen Tomen aire, tomen aire Pa' Ay, 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 ay Jalisco no te rajes Me sale de mi alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pa' echarme este grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor Abrir todo el pecho Pa' echarme este grito Qué lindo es Jalisco Palabra De honor De honor Y sigue Síguele, síguele Que nos vamos Y terminamos con esta Yo creo que tienen que Eso, que terminen bailando Y cantando esta última canción ¿Sí? Qué te pasa Chiquilla, qué te pasa Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista Y ella no estuvo presente El de la mochila azul El de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y abajo los calzones Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Ricky, Ricky, Ricky Me hace falta su mirada ¡Y la cometa se arriba! De recuerdo me quedan sus colores Con hojas de un cuaderno Dice amores de borrones Yo quisiera mirarlo en su pupitre Porque si ella ya no vuelve a mi salón Será muy triste ¡Ay, chiquitita! Apertadito, así se baila, mijo A ver, ¿cómo es, cómo es? ¡Ya pues, ya pues, ya pues! ¡Eso! ¡Uh! ¿Ahí? ¿Qué pasa ahí? Apertadito, apertadito ¿Y acá? ¡Ja, ja! La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó quedar inquietud ¿Cómo es? Y abajo los calzones ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir ¡Se va! Me hace falta su mirada ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para mi corazón Solo es una escala La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia